Yo soy My Cosmetic Surgery Ella también es My Cosmetic Surgery Yo me hice el lipo contra amper Ella pasó por la maquinita Quitaron lo que me sobraba y pusieron lo que me faltaba ¿Quieres tener el poder de la atracción? Llama ya a 3052649636 y cántalo para que se te pegue 3052649636 3052649636 ¡Gracias!